La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Homero Flores Mier, el ex consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Homero Flores Mier, muy buenos días aquí en el estudio. Marcela Pámanes, Diana Torres y un servidor Juan Ceballos. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela, Diana. Que tengan excelente día y excelente semana. Saludo a todo su auditorio. Igualmente para usted y para que comparta precisamente con el auditorio sobre estos 37 procedimientos de responsabilidad hacia municipios por falta de transparencia. ¿En qué consisten estos procedimientos? Así es, Juan. Mira, existen procedimientos, unos por información pública de oficio, desde el año 2015. Antes hubo una suspensión, antes de que no funcione la Plataforma Nacional de Transparencia. Nosotros teníamos ya algunos procedimientos iniciados, ¿no? Y otros son por recursos de revisión que no han cumplido los sujetos obligados, en este caso municipios y algunas dependencias de gobierno, con los requerimientos ya en segundos dictámenes de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos aplicado nosotros medidas de premio anteriormente como administraciones, multas, subimos las multas de 100 salarios mínimos a 200. Aún así no han entregado la información. Te puedo comentar que, por ejemplo, nosotros tenemos procedimientos de responsabilidad administrativa en contra del municipio de Progreso, de Ocampo, de Jiménez, de Cuatro Ciénegas, de Morelos, de Abasolo, de Nadadores, de La Madrid, de Monclova, de Saltillo, de Sabina, de Piedras Negras, del Instituto Estatal de Becas, de Coahuila. Esos 37 procedimientos ya están iniciados, ya están en proceso, algunos, la mayoría están en trámite, salvo uno, por ejemplo, bueno, uno del Ayuntamiento de Saltillo, que entregaron la información hace dos semanas, en el Ayuntamiento de Nadadores también, y comentarte también, pues que iniciamos ya también, o sea, ahorita ya tenemos más de 52, todos los asuntos, ¿no?, que estamos trabajando en contra de los municipios. ¿Por qué hasta ahorita? Porque tuvimos que ir agotando todas las instancias que nos marca la ley. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Monclova, que estuvo muy sonado en medio de la semana pasada, se trata de un expediente, una solicitud donde el ciudadano pide información de contratos de obra pública, y faltan algunos catálogos, falta alguna información de los mismos contratos, pero no se ha entregado, es la verdad, mucha información, es el expediente 378, y donde pide en cuenta estados de cuentas bancarios, copia de la cuenta de transferencias y asignaciones y subsidios, y ya le percibimos una vez a la unidad de transparencia, luego amonestamos al alcalde públicamente, luego se multó al alcalde y al tesorero con 150 salarios mínimos, luego se les volvió a multar con 200 salarios mínimos, y se amonestó también el director de obras públicas por falta de contratos en algunos respuestas. Esto nos llevó ya después del tercer dictamen de incumplimiento, bueno, pues a continuar con lo que marca la ley, ¿no? Nosotros tenemos que dar aviso al órgano de control interno y a la autoridad que corresponda donde puede proceder la responsabilidad, la causa de responsabilidad o la sanción es la destrucción, o dependiendo de la gravedad, la inhabilitación en el cargo inclusive, ¿no? Entonces nosotros ya la semana que entramos a estar, por ejemplo, notificando esto al ayuntamiento y al Congreso, pues para que se proceda de acuerdo a lo que marca la ley. Aquí es importante destacar, por ejemplo, que ya nos están buscando desde el viernes pasado del ayuntamiento de Monclova para que lleguemos a alguna... Ellos están dispuestos a entregar la información y que, bueno, nosotros le vamos a poner una lista de la información que falta, y con eso ellos cumplirían, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas no se trata de que estemos nosotros sancionando a una dependencia o a un municipio, que al final de cuentas pues tenemos que hacer ágil el acceso a la información y que se entreguen transparente en la gestión pública, ¿verdad? Ahora, para el público radioescucha que no está familiarizado con los términos que maneja el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, ¿qué es un procedimiento de responsabilidad? Bueno, el procedimiento de responsabilidad, la ley nos marca... Nuestra ley de acceso a la información marca ciertas... En caso de que haya cumplimiento con la ley, que no pueda, por ejemplo, que no publiquen la información en los portales, que no entreguen la información que se pide de forma completa, o la información no se entregue por negligencia o por mala fe de alguna autoridad, marca pasos a seguir. Tenemos que nosotros cumplir con audiencias, tenemos que citar a las partes, hablando de algún municipio, tenemos que citarlo para que ellos expongan por qué no entregaron la información. Nosotros tenemos que buscar si hubo dolo o mala fe, en caso de que haya esto, pues bueno, es más grave el asunto. Todos los procedimientos son esos pasos que tenemos que seguir para que se cumpla la ley ya cuando no hacen caso a lo que dictaminó el Instituto, a lo que resolvió el Instituto, de que entregaran información o de que subieran cierta información a la página de Internet. Entonces, nosotros la ley es muy clara en este aspecto. Por ejemplo, nos dice en los artículos que establece cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Primero, pues la monetización privada, a lo mejor la administración pública, no tenemos que subirle a la multa, al perdimiento, y luego ya viene la distribución de algún funcionario o la inhabilitación. Nosotros ahorita estamos muy atentos, hemos estado trabajando de la mano con estos procedimientos, por ejemplo, con otros organismos. En el caso de los partidos políticos, ya el Instituto Electoral va a aplicar una sanción, va a una monetización en contra de cuatro partidos políticos porque no han publicado la información que deben de tener, no han subido la información a más de ochenta. Entonces, bueno, pues es ahí, yo creo que es algo muy importante más ahorita en el periodo electoral, pues que haya transparencia en los partidos, ¿no? Y en los candidatos, una vez que se definen los aspirantes a candidatos. Perdón, ¿y se ha dado algún caso de inhabilitación? Hasta ahorita no, ahorita yo creo que es el primer procedimiento que llegamos a estos extremos. De los otros más de cincuenta y dos que tenemos, seguramente van a llegar también a este extremo, ¿no? Nosotros esperemos, esperemos que, esperamos que al final de cuentas entreguen información, ¿verdad? Y no tengan que llegar también a eso. Pero nosotros también tenemos que aplicar la ley y es para todos igual. De los municipios que yo menciono, bueno, pues hay del PRI, del PAN, de UDC, hay dependencias del gobierno estatal. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que vayan poniéndose este chip de cumplir. Entonces, nosotros estamos muy preocupados, Juan, por lo que viene. Vienen elecciones, luego vienen cargos, cambios de administración municipales en el Estado. ¿Y qué va a pasar con esa información? Nosotros ya empezamos a capacitar a los funcionarios públicos de los municipios para que hagan conciencia en estas actas de entrega-recepción que tienen que mantener, que la información de su administración tiene que conservarse en las páginas, en los archivos. No puede ser que luego lleguemos nosotros o llegue a la administración nueva y pues no dejan ni el hasta bandera, ¿verdad?, de algún municipio. O las patrullas tienen que ir a casa del alcalde anterior para que se las entreguen. Esto nos ha pasado, por ejemplo, en algunos municipios pequeños donde es muy poco el patrimonio que tienen y aún así, bueno, pues, hacen caso omiso a lo que marca la ley de entrega-recepción o la ley de transparencia en materia también de esto, ¿no? Homero, buenos días. Te saluda Diana Torres. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Gracias. Te escucho sobre las responsabilidades del Instituto en materia de hacer cumplir la ley y cubrir omisiones que puedan tener ciertos actores y pues no puedo dejar de preguntarte ¿qué pasa con la instalación de los sistemas locales anticorrupción? No hay avance, no se sabe quién conforma las comisiones que van a determinar tanto los grupos del Comité de Participación Ciudadana. No pasa nada. ¿Cuándo va a pasar algo en materia de instalación local del sistema anticorrupción, Homero? Mira, nosotros fuimos invitados por parte del Ejecutivo del Estado y estamos trabajando en un grupo donde está la Auditoría Superior del Estado las Secretarías de Fiscalización y Educación de Cuentas organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Cívico de las Instituciones una ONG internacional que es el Instituto Republicano Internacional el IRE que está fundeado por USAID o sea, por el gobierno de Estados Unidos donde están trabajando en un proyecto y en una propuesta ya de reforma nosotros tenemos como Estado, como entidad federativa hasta el próximo 19 de julio para tener ya aprobadas las reformas en materia de anticorrupción nosotros lo que estamos pidiendo es de que se haga bajo los principios de parlamento abierto que es esto que haya una apertura y una participación ciudadana en la elaboración de estos proyectos yo creo que ya tenemos que evolucionar a esa apertura en cuanto a la integración de leyes y hay un acompañamiento que ya tienen una ruta trazada ahorita digo, no la tengo a la mano pero la OCDE tiene un convenio firmado con el gobierno del Estado y han marcado ya una pauta ahí de trabajos que se van a hacer sin embargo yo creo que por el tema electoral pues se está aplazando un poco para que no sé digo, no sé si se vayan a esperar obviamente que se aprueben las reformas ya se integre después de las elecciones el proceso que yo lo vería muy sano para que ya no se creyera que se quiere dejar a alguien ahí etcétera yo creo que es importante aquí nomás que si nos dejen participar a todos los ciudadanos en foros para la integración de estas leyes como te digo ya se viene el tiempo encima ya estamos a pues ya casi mediados de febrero principios mediados donde ya a finales del diecinueve de julio tiene que estar aprobada la reforma luego una vez que se aprueben las reformas ya empiezan los plazos para la integración de estos comités ciudadanos nosotros vemos ya que a nivel nacional acaban de integrar este comité ciudadano donde está ya que el INPECHAR es integrante del del Instituto Nacional de Acceso a la Información bueno, antes IFAI y otros ciudadanos y yo creo que ya con eso va a empezar a permear también en las entidades federativas las demás obligaciones se tiene que integrar una fiscalía también anticorrupción que cuente con autonomía y que pueda darle seguimiento a todas las denuncias y casos de corrupción pero estamos trabajando estaremos trabajando en eso y vamos a pedir que sigan esos esos principios sí, perdón no, déjame preguntarte hay un tema y creo que el tema como lo fue en el sistema nacional y lo será seguramente en los sistemas locales el tema es el comité de participación ciudadana es finalmente esa mesa de no autoridades de ciudadanos o representantes de diversas organizaciones que pueden ser parte del sistema ahí es donde van a estar puestos los ojos y creo que ahí es donde el ICAI puede tener una responsabilidad importante para garantizar que efectivamente sea un comité de participación ciudadana y no pues cualquier otra cosa ¿no? que pueda que pueda alejarse de eso que además lamentablemente hay hay indicios que pueden hacer dudar de que eso ocurra ¿cuáles son las herramientas que va a hacer valer el ICAI para garantizar la representatividad ciudadana? No, pues definitivamente aquí lo que tenemos que hacer primero una que haya una apertura en la integración de la ley los requisitos para integrar los comités ciudadanos o los perfiles ciudadanos pues deben de tener también buscar ciudadanos que tengan conocimiento en la materia que tengan el conocimiento no sé de alguna forma también es importante que haya una participación muy activa de las realizaciones de la sociedad civil yo creo que por ejemplo el seguimiento que le está dando aquí el consejo cívico de las instituciones por lo pronto digo ahí hago una pauta porque digo seguramente se va a abrir a más organizaciones de la sociedad civil a través de los foros pero lo que tenemos que vigilar nosotros pues que si compran los requisitos que no vayan a pedir muchos requisitos si son ciudadanos o comités ciudadanos pues buscar que sí que tengan conocimientos pero tampoco no queremos un especialista o un profesional en materia anticorrupción ¿verdad? porque obviamente no podremos encontrarlo así de la mano sin embargo yo creo que tiene que haber mucha apertura en esto en que puedan participar los ciudadanos de una forma normal cotidiana sin muchos requisitos a final de cuentas el congreso del estado será quien va a evaluar estas audiencias vamos a buscar que sean públicas para que haya un conocimiento que se transmitan por televisión por internet que la gente y la prensa puedan ir a estas entrevistas que se hacen a los integrantes del comité pues para que también conozcamos cómo piensan estos ciudadanos ¿no? yo espero que sea una nutrida participación en su momento y que puedan elegir de esta forma pero si le apostamos nosotros a que haya mucha apertura sobre todo en la en el proceso que haya transparencia que que conozcamos a tiempo los requisitos por ejemplo para poder integrar este comité que conozcamos cuáles son los pasos a seguir si va a haber examen si no va a haber examen el tema de las entrevistas luego las votaciones entonces yo creo que es importante que haya mucha apertura en este proceso claro porque si es una de las pilares que vamos a necesitar no solamente en México sino en el Estado también muy bien Homero Flores Mier consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información gracias por participar aquí en Contextos muchas gracias Juan excelente semana un abrazo y estamos al pendiente que estén muy bien muy bien pausa chao